Hace unos días salió un minicoto de Lich hablando de todo lo nuevo que tendrá el asombroso circo digital y cómo podemos apoyar la producción con compras de peluches y pines, además de un minifragmento mostrándonos a todos los nuevos personajes, así que esta es la razón por la que decidí hacer este video. Hola, soy yo de Pets, Gamerman, y es tiempo de hablar de los personajes nuevos de The Amazing Digital Circus. Oh, no saben cuánto he esperado este momento. Como mencioné antes, Lich sacó un video hablando de todo lo nuevo que vendría y en una parte en específico nos muestran algunos personajes, así que decidí pasarlos a cámara lenta para que podamos verlos en todo su esplendor. Adicionalmente, se nos mostraron varios escenarios en donde si atamos cabos entre escenarios y personajes podremos saber cosas interesantes de ambos. El escenario más detallado hasta ahora es el Reino de Cañón de Dulce y parece ser que para llegar hasta allá se tienen que cruzar por un desierto rosa. Otro escenario que está medio escondido es la tienda del McDonald's, solo que no se llama McDonald's, se llama Sputsis. Aún me pregunto si esto es una referencia a la asombrosa chamba digital, pero bueno. Otro escenario que vemos es este que no está terminado, pues no tiene color ni texturas, pero por la forma diría que es una especie de estadio por las gradas donde van algunas sillas y las pantallas gigantes. Aquí probablemente se juegue béisbol o algún evento deportivo, aunque también podría ser una arena donde los participantes combatan para saber quién es digno de la realeza. Pero bueno, estoy especulando. Si recuerdan el primer episodio, Cañón solo nos mostró el circo digital diciendo que no había nada más allá, pero puede ser que esto sea mentira, cosa rara, ¿no? La verdad es que yo no me fío de Cañón, una gran bocota suele soltar grandes mentiras. Además, el cuadro de la habitación que Kofmo pintó me dice muchas cosas negativas sobre Cañón. Aunque puede haber otras opciones, es posible que Kane haya decidido expandir el reino para sus típicas aventuras y así mantener la cordura de todos los integrantes del circo digital. Otra opción es que estos nuevos escenarios estén dentro del circo digital, ya que ese lugar desafía las leyes de la física en cuanto a espacios. Pero bueno, vamos a ver los personajes que pudimos ver en este mini video. El primer personaje que logramos detallar es un cocodrilo. Por el fondo, podemos decir que el lugar en el que lo encontraremos será el reino del Cañón de Dulce. De hecho, su textura me recuerda mucho al de una gomita, por lo que puede ser un habitante de este sitio. Si nos fijamos mejor, notaremos un sombrero de vaquero. Es probable que él no viva dentro del reino de los dulces, sino por fuera siendo un vaquero en el desierto rosa. El segundo personaje que vemos es el primo de Llantas Michelin, pero versión azul. Parece ser que se atiende el lugar de Sputsis. Esto lo digo por algunos elementos que podemos ver en el escenario. Posiblemente sea el líder de aquel lugar y sea quien le da la chamba a Jax, o sea el jefe de este sitio. O bien, tal vez sea solo otro empleado o quizás solo es un cliente. El siguiente personaje es una grabadora. Al principio puede parecer que no tenga relevancia en la serie, pero tengo la corazonada de que este tendrá relevancia más adelante, pues me parece que tiene un aura muy sombría. Pero bueno, corazonadas, también creo que puede que tome otra forma en el futuro. Igual solo estoy especulando demasiado. Pero bueno, con lo que no estoy especulando es con el monstruo de chocolate, que me recuerda mucho a la reina Loink. No sé si sean parientes, pero parece ser que este monstruo de chocolate pertenece al reino del cañón de dulce, por el hecho de que básicamente es un dulce gigante, y por qué el escenario en donde está es rosa, como el escenario que vimos cuando Kane nos mostró el reino del cañón de dulce. Sinceramente creo que estará rondeando los alrededores del reino en el desierto rosa, y no propiamente en el castillo. De hecho, dato curioso, sus dientes también están hechos de dulce. El siguiente personaje también pertenece al reino de los dulces, de hecho creo que es la monarca del reino del cañón de los dulces, pues pudimos ver un castillo en ese escenario, por lo que no sería muy loco pensar que ese castillo debe tener una reina, o en su defecto una princesa. Y la corona de este personaje me hace pensar que ella es la heredera del trono. Uuuuh, los siguientes personajes son bastante aterradores, pues son fantasmas, uno bastante cute, y otro que si me preguntan se me parece a Pauline del universo de Mario Bros. Los menciono a ambos, ya que creo que los escritores están planteando un pueblo o una sección del circo que está embrucada y habitada por fantasmas. Lo más probable es que aparezcan por la noche. Dato curioso, ya que estamos hablando de la noche, y es que el sol estaba furioso con Kane, porque básicamente no tuvo ninguna línea en el primer episodio, pero el que sí tuvo una línea fue la luna, quien dijo, te amo Kane. Y en el mini video vemos como el sol odia a Kane, lo que significa que estos dos tienen personalidades muy distintas. Bien, volviendo a especular de dónde pueden estar estos fantasmas, es posible también que estén a las afueras del circo, en el lago digital o en el carnaval digital. De hecho me gustaría ver más de estos lugares, ya que en el episodio uno solo los mencionan, pero realmente nunca los hemos visto así a detalle. Bien, creo que ya fue suficiente luna, volvamos a la música alegre y feliz de siempre. Siento que el sol y la luna serán relevantes más adelante, es decir, allí arriba se pueden ver muchas cosas, sobre todo si te la pasas viendo el vacío allá afuera. ¿Que no vieron lo que le pasó a Popnik por salir un rato al vacío? Se había abstraído por unos momentos, bueno, no literalmente, pero ya que estamos hablando de eso, no vimos ningún personaje siendo abstraído, pero no lo voy a descartar. Por último, tenemos un maniquí azul, de esas figuras que usan los artistas para dibujar y practicar, de hecho, yo tengo uno. Dibujaría horrible, pero al menos tengo eso para cuando mejore en el futuro, y cuando no me esté muriendo por una tesis. Pero bueno, ya la entregué y consigue justo con la revelación que hicieron el día de ayer, así que, perfecto. Volviendo a analizar a este muñeco, este es azul, lo cual lo diferencia de los otros muñecos que vimos en el capítulo 1. Por ejemplo, este muñeco que es encontrado por Popnik, mientras este se estaba bañando. Curiosamente, después aparece una cara horrible que persigue a la pobre bufona. Pero no es el único muñeco que encontramos, también hay otros que están comiendo junto con Kane en ese restaurante. Desconozco si estos muñecos tienen la misma habilidad que el muñeco que encontró Popnik de sacar caras aterradoras, pero es posible que el color azul significa que este muñeco en específico lidera a los otros muñecos de color, por así decirlo, más común. O posiblemente este muñeco sea más listo que los otros, oyendo quizá hablar o interactuar con los integrantes del circo digital. En fin, yo soy Betz y nos vemos después. Agradecimientos a los suscriptores de Twitch y miembros de YouTube. Mi peluche de Wally se los agradece. En especial a mis oficiales gamer mianas, Prajes Wally, Alanamundos y Cotton Honey. Las quiero mucho, chicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!